¡Na, na, 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 pe, pa, pe! ¡Oh, vaya! Parece que está lloviendo un montón. Me parece que hoy van a ver unos grandes charcos de barro. ¡Sí! ¿Y sabéis a quién le gustan los charcos de barro? ¿Charcos de barro? ¿Charcos de barro? ¡Oh! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hay charcos de barro? ¡Peppa! ¡Está lloviendo un montón! Ahora cuando pare de llover se van a hacer unos charcos de barro enormes. ¡Sí, sí, sí! ¡George! ¡Corre, George! ¡Despierta, despierta, George! ¿Qué pasa? ¡Mira, mira! ¡Que está parando de llover! ¡Y van a ver unos charcos de barro enormes! ¡Corre, venga! ¡Vamos a salir fuera a saltar a los charcos de barro! ¡Mira cómo salto en los charcos! ¡Pim, pam, pum, pim, pum! ¡Charcos de barro! ¡Charcos de barro! ¡Oh! ¡Ay! ¡Pero bueno! ¿Qué es este escándalo? ¿Qué pasa, George? ¡Peppa! ¡Nos habéis despertado! ¡Mami, papi! ¡Acaba de llover y habrán unos charcos de barro enormes! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Pero va a hacer mucho frío fuera, eh! ¡Tenéis que taparos antes de salir fuera! ¡Eso, eso! ¡Venga! ¡Nos ponemos un buen abrigo y chaf, chaf! ¡A saltar en los charcos! ¡A ver, venga! ¡Voy a prepararos un abriguito para ti y para George, Peppa! ¡No, mami! ¡Yo quiero saltar en los charcos! ¡Y saltaremos en los charcos! ¡Pero ponte! ¡A ver! ¡Uy! ¡Mira este qué bonito es, Peppa! ¡Iras abrigadita! ¡Mira! ¡Este te quedará súper bien! ¡Venga, que en un momentito os cambio! ¡A ver! ¡O este de aquí! ¡O si no, este de aquí! ¡A ver, y para George! ¡A ver cómo le va a este! ¡A ver, a ver! ¡Venga! ¡Ayúdame, papi! ¡Voy, voy! ¡A ver, a ver! ¡Yo también me tengo que poner algo que yo también quiero saltar! ¡Anda! ¡Y yo! ¡Jijiji! ¡Oh, mirad, amiguitos! Parece que papá Pig y mamá Pig ya se han vestido para salir fuera. ¡Sí, sí! ¡Hay que ponerse chaquetita que si no nos resfriaremos! ¡Mamá Pig! ¿Me ayudas a abandonarme la chaqueta que no puedo? ¡Ay, papá Pig! ¡Es que con esta barrigota! ¿Qué dices? Lo que pasa es que de tanto lavarla se ha hecho pequeña. ¡Jo, jo, jo, jo! Pero, momento. ¿Dónde está George y Peppa? ¡Ehm! ¡Es que les estaba probando ropa! ¡Espera! ¡Tienen que estar aquí! ¡Jiji! ¡A ver, niños! ¡Oh, vaya! Parece que George y Peppa están enterrados en la ropa. ¡Mira! ¡Están aquí! ¡A ver, a ver! ¡Ay, lo choco! ¡Ay, lo choco! ¡Muy bien, George! ¡Gorrito, camisetita para no enfriarse! ¡Y a ver, Peppa! ¡Oh! ¡Peppa va súper conjuntada para ir a saltar charcos de barro! ¡Mamí! ¿Qué pasa, Peppa? ¡El gorro me pica! ¡Y tranquila que cuando salgamos fuera y haga fresquito, no te picará! ¡Venga, vámonos, chicos! ¡A los charcos! ¡Yupi! ¡Qué bien se lo van a pasar Peppa, George, Papá Pig y Mamá Pig saltando en los charcos de barro! ¡Mamá, cómo salto en los charcos! ¡Mira, mira! ¡Han venido también amigos míos, mami! ¡A ver! ¡Oh, sí! ¡Hola, chicos! ¡Oh, mirad! ¡También han venido amigos de Peppa a saltar en los charcos de barro! ¡Ha venido Rebeca Rabbit, Susy Sip, Danny Dog, Emilia Elefant y Zoe Zebra! ¡Y mirad, todos van bien abrigaditos para no resfriarse! ¡Hola, Peppa! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! ¡Corre, Peppa! ¡Ven! ¡Ahí hay un charco de barro enorme! ¡Espera que le voy a decir a los papis si puedo ir con vosotros! ¡Mamí, papi! ¿Qué pasa, cielo? ¡Puedo ir con mis amigos a jugar! ¡Papi, eres un fantasma! ¡Papi, que estás ahí detrás! ¿Qué pasa, cariño? ¡Que se puede ir a jugar con mis amigos! ¡Claro que sí! ¡Pero no te quites el gorro ni el abrigo, si no te resfriarás, ¿vale? ¡Vale, vale! ¡Venga, vamos! ¡A ver, George! ¡Tú ven con nosotros! ¡Que ahí hay un charco de barro también muy chuli! ¡Venga, vamos a saltar! ¡Charco de barro! ¡Charco de barro! ¡Venga, venga, vamos a saltar! ¡Ay, a mí este gorro me pica! ¡Me lo voy a quitar así, aquí! ¡Ay, qué bien! ¡Pero Peppa! ¡No te quites el gorro que te vas a resfriar! ¡Que hace mucho frío! ¡Qué bazo, eh! ¡Que tampoco es para tanto! ¡Mira, ¿sabes qué te digo? ¡Que también me voy a quitar el abrigo y así voy a poder saltar mejor en los charcos! ¡Así! ¡Mira qué bien! ¡Uy, qué ligera estoy ahora! ¡Que aunque haya parado de llover, todavía hace frío! ¡Qué va, qué va, Rebeca! ¡Venga, vámonos! ¡Vamos a saltar! ¡Sí, vamos! ¡Achaz! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Que no, que es la energía! ¡Venga, vamos! ¡Vamos a saltar en los charcos de barro! ¡Vamos a saltar! ¡Achaz! ¡Esperarme! ¡Oh, oh! ¡Yo también, yo también! ¡Charco lleva yo, charco lleva yo! ¡Espera, John! ¡Es que te... ¡Un momento! ¿Qué es esto? ¡Mami! ¡Paeche la ropa de Peppa! ¡Oh! ¡Peppa Pig! ¡Ven aquí inmediatamente! ¡Ya voy, mami! ¿Qué pasa? ¡Achaz! Peppa, ¿esto es tuyo? ¡Achaz! ¿Lo qué? ¿Lo qué, mami? ¡Mami, tengo un poquito de frío! Pero vamos a ver, ¿yo qué te he dicho? Que no salieras sin el abrigo y sin el gorro, que te ibas a resfriar. Y encima saltando en los charcos de barro, que estarán súper fríos. ¡Achaz! ¡Ay, mami! Creo que me duele la cabeza. ¡Ay, papá Pig! ¡Dime, cielo! ¡Estoy disfrutando de lo lindo, de lo lindo! ¿Esto qué es? ¡La ropa de Peppa! ¡Oh, Peppa! ¡No me digas que te has quitado el abrigo y el gorro! ¡Es que quería saltar más alto! ¡Y con eso me pe... ¡Ches! ¡Saba mucho! ¡Ay, papá Pig! ¡Me voy a llevar a Peppa a la doctora Juguetes a que le eche un vistazo! ¡No me gusta nada la cara que hace! ¡Ay! ¡Achaz! ¡Papá Pig! ¡Pero Peppa! Bueno, que haya suerte, chicos. A ver, señor cocodrilo, abra la boca, diga... ¡Ah! ¡Oh! Muy bien, parece que esta está bien. Esta también. Bueno, tiene la dentadura perfecta, señor cocodrilo. ¡Oh! Muchas gracias, Doc. Yo me siento como nuevo. Gracias, Doc, por haberme quitado el dolor. ¡Ay! ¡Hasta luego, señor cocodrilo! ¡Ay! Es que a este señor cocodrilo siempre le pasa algo en los dientes. ¡Toc, toc, toc! ¡Oh! ¡Siguiente paciente! ¡Hola! ¿Se puede? ¡Oh, Peppa! ¿Qué tal? Oye, sí que vas poco abrigada con el frío que hace afuera, ¿no? ¡Achaz! ¡Oh, vaya! Me parece que ya sé qué te pasa. Anda, sube a la camilla. Es que, claro, doctora Juguetes, hemos ido a soltar a los charcos de barro e iba todo abrigadita, Peppa, pero cuando me he dado cuenta, ¡pum! Ya se lo había quitado todo. ¡Ay! No se preocupe, señora Mamá Pig. Vamos a ver qué tiene Peppa. A ver, a ver. Primero vamos a tomarle la temperatura. No te muevas, Peppa, que esta hace cosquillitas. ¡Oh! ¡Qué cosquillitas! A ver... ¡Oh, vaya! ¡Me temo que Peppa tiene fiebre! ¡Oh! Ay, Peppa, ¿ves? Te lo había dicho que tenías que salir tapadita. Es que mami con tanta ropa no podía saltar bien rachas, charcos de barro. A ver, Peppa, si llueve o hace frío, puedes salir a la calle, pero bien abrigada, porque si no, mira qué pasa. Ahora te has resfriado. ¿Y qué tengo que hacer ahora, doctora Juguetes? A ver, a ver, a ver, a ver, que tu mami te dé un poquito de este jarabe, ¿vale? Vale, yo estoy a juguetes. Bueno, pues nada, ya volvéis de aquí unos días a ver cómo estáis, ¿vale? Vale. Bueno, amiguitos, ya sabéis, está bien salir fuera si hace fresco, pero bien abrigados, porque... Si no, si no, te constipas. Ay, bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, darle un like y no olvidéis suscribiros y compartir con todos vuestros amigos. Y ahora os voy a hacer una pregunta. ¿Sabríais decirme de qué color era la chaqueta que llevaba Papá Pig? ¿Lo sabéis? Pues venga, venga, dejádmela, dejádmela en... ¡Ches! ¡Uy! ¡Comentarios! A ver, Pepa, espera. ¡Venga, mami, vámonos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Pepa! Y que recuperes pronto la salud. ¡Gracias! Venga, vamos a casa. ¡Na, na, na, na! ¡Na, na, 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 na! ¡Pepa!